Es una jornada porque el día 5 de septiembre se festejó, se recordó el día del Scout y de la buena acción. Entonces decidimos hacer una jornada con actividades acorde a lo que es ser Scout. Como ustedes vieron, y los chicos hicieron el fuego, que por ahí no se puede hacer tanto porque hay que tener muchas medidas de seguridad, y pudimos poner en práctica esas cosas que se las hacemos de vez en cuando. Bien les explicaron acá a los chicos, ellos realizaron la manada que son los más pequeños, de 7 a 10 años. Elaboraron el pan, el pan de cazador, que es un pan que se puede hacer en cualquier lado cuando uno va de campamento, un poquito de harina y agua y ya tenés un pan. Después la unidad, como es Maico, ellos se encargaron de la cocción del pan, y los caminantes que son los más grandes nos ayudaron a lo que fue prender el fuego y cocinar el mate cocido en la morocha, que son esos tacos. Obviamente que nos gustaría que lo prueben porque el sabor es totalmente distinto. Y bueno, y aprovechar estos momentos. Estamos contando con alrededor de 50, 60 chicos. Obvio que no están todos porque estamos en una época de cumples de 15 y tenemos muchos festejos, así que por ahí las quinceañeras no se aprovechan para sus cosas de preparación para sus fiestas. Tenemos la misma cantidad entre manada y lobatos. Y lo que es nuevo este año es el grupo de caminantes. En el caso de Mateo y de Joaquín, ellos son representantes juveniles que son los que se encargan de recibir la información y transmitirla. Los días son los días sábados de 14 y 30 a 17 y 30. Respecto a las actividades, bueno, las que hacemos acá es en base a juegos y vamos impartiendo la enseñanza de lo que es la ley nuestra, que es el amor al prójimo y el respeto a Dios, a la patria y a la naturaleza. Lo que hemos venido, las actividades que hemos venido es, por ejemplo, la unidad ha estado participando en balneario de una endipa, que es un campamento para esa edad de niños, donde ahí se han reencontrado, se han hecho amigos. Ahí hay una de las guías que participó, que la pasaron muy bien. Hicimos campamento carpa. También aprovecharon los representantes juveniles, que ellos también tenían una actividad, y ellos próximamente el 28 y 29 de septiembre tienen también un campamento, un foro, que lo van a hacer en Brinkman. De paso, aprovecho para decir que los caminantes el sábado próximo van a estar entregando tortas asadas, que van a ir vendiendo durante esta semana. Así que si a alguien gusta participar, se los vamos a agradecer.